Mi nombre es José Ignacio Tamayo, estoy radicado hoy en la vereda mosquitiva de Guatavita. En esa época de la infancia, digamos, recuerdo mucho el afán por ayudar a otras personas, a otros niños. Y recogía camines en la calle, los llevaba a la casa, los hacía bañar y les daba ropa de la mía para que estuvieran cómodos. Cuando llegué aquí a la comunidad, ese espíritu social también me ha invadido y junto con mi esposa hemos trabajado mucho por esta comunidad en todos los aspectos. Después de haber ejercido actividades profesionales en publicidad, mercadeo y periodismo. Y hace 35 años conocí esta comunidad y comencé a trabajar muy de la mano en su desarrollo. En el año pasado, creamos la cooperativa Colega y hoy es una cooperativa que es un referente para muchas entidades del Estado, académicas y del exterior. Que vienen también a conocer un poco de nosotros y hablar de cooperativismo, que es lo que más nos apasiona. La creación de esta cooperativa ha generado una verdadera revolución en la comunidad, en su comportamiento, en su actitud, en su afán de aprender, en innovar en el proceso productivo. Hoy en día, en esta comunidad todos son profesionales. Hoy en día, el título es campesinos, no porque vivan en el campo, sino porque son profesionales en lo que hacen. Son verdaderos profesionales en la producción de leche, con toda la responsabilidad social que eso conlleva. La gente de Colega ama a Finagro, cree en Finagro y está pendiente de todas las actividades de Finagro. La gente de Colega ama a Finagro.